Madrid, 2 de agosto. Europa Press, los regatistas españoles Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez, segundos en 470 masculino, y Joan Cardona, segundo en fin, han protagonizado el comienzo de la delegación nacional en el Campeonato del Mundo de Vela que se está celebrando en Aarus, Dinamarca, tras una jornada en la que han debutado tres de las diez clases olímpicas. Los 470 masculinos y la clase fin solo pudieron completar una manga mientras que los 470 femeninos cerraron el día con dos pruebas. Destacó la actuación de Jordi Chamar y Nico Rodríguez en la clase 470 masculino. En la única regata firmaron la segunda posición de su grupo, por lo que se sitúan en puestos de cabeza de la general. Además, los otros dos equipos nacionales también lograron buenos resultados. Onan Barreríos y Juan Curbelo firmaron la octava posición y José Manuel Ruiz y Gabriel Utrera consiguieron la duodécima. En la clase fin, y también con solo una prueba disputada, el balear Joan Cardona lideró la flota nacional con un segundo puesto en el grupo azul de su clase. El segundo mejor español fue el catalán Alex Muscat, con un decimosexto. Por su parte, Pablo Guitián se esplenó con un vigésimo octavo en la general y Víctor Gorostegui inició el mundial con un trigésimo cuarto en su casillero. Por su parte, los 470 femeninos completaron dos mangas debido a que las condiciones de viento mejoraron durante la tarde. Silvia Mas y Patricia Cantero se colocaron quintos de la general con unos parciales de 8-7 y les siguen de cerca Bárbara Cornudella y Sara López, sextas con unos resultados de 18. Sofía Toro y Ángela Pumariega se colocan en el puesto 20 de la general provisional, 6-36, este viernes, 3 de agosto. Las clases Laser Standard y Radial debutarán en el Campeonato del Mundo de Vela que se disputa en Aarus desde hoy y que finalizará el sábado 12 de agosto.